¡Vivo! ¡Lo más malo en el mundo! Empieza Vivos y está mundial Con más locuras ellos vendrán Y la comedia está más bacán Por eso Vivos y está mundial ¡Gol! ¡Vivo! ¡Va a comenzar la novela! ¡Va a comenzar el mundial! ¡El del deporte de las bolas! ¡Súbele, súbele! Lamentamos informar que la novela queda suspendida por la transmisión del mundial ¡Qué bobo! ¡Belleza Valencia! ¡Qué trompo de cadera! ¡Qué se acomoda a meter! ¡Y se lleva a uno, a dos, a tres! ¡Le dio como zapatero! ¡Ay, qué belleza de hombre Valencia! ¡Miren cómo mueven las caderas! ¡Qué rico que me llene con él y me dé una, dos, hasta tres veces! ¡No! ¡Que me deje como zapatero! ¡Sí, bebé! ¡Ay, nos perdimos el gol! ¡Sí! ¿Lo repetirán? ¡No!